En cuatro diligencias de allanamientos efectuadas en los barrios Los Fundadores, Santo Domingo y Centro de Valledupar, las autoridades lograron la captura en flagrancia de tres personas a quienes les incautaron varios elementos usados para apuestas ilegales deportivas. Mediante un allanamiento liderado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, dieron captura a tres personas dedicadas a las apuestas deportivas de manera ilegal que practican este oficio en diferentes sectores de Valledupar. En el operativo detuvieron en la transversal 23, número 16 de 57 del barrio Los Fundadores a Oscar David Rivera Torres. En la carrera 4, número 20B, número 3 del barrio Santo Domingo, aprendieron a Kelly Joana Ortiz Ascanio y en la calle 17, número 16, en pleno centro de Valledupar, capturaron a Ashley Vanessa Becerra Pacheco. A estas personas les conficaron los siguientes elementos, 30 televisores, 29 CPU, 29 monitores, 29 teclados, 29 mouse, 22 impresora, 30 máquinas de póker y 9 máquinas multijuegos. Estos equipos están avaluados en 983 millones de pesos y quedaron a disposición de las autoridades. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.